Agua natural de manantial alcalinizada a tu boca Hoy me subiré al tren para analizar esta agua tan controversial del hermano de Luis Miguel en la serie de Netflix Ay que bárbaro, que buena serie Ay no, 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 no Pues esta agua es muy controversial realizada por Juan Pazurita y otros influencers del momento Y bueno, quiero hacer este video no para tirar carrilla o tirar caca a las personas o a los influencers como tal Esto no es en contra de los influencers sino a la mala información Este video es para separar el mensaje embellecido y bonito y rebuscado del marketing que te están vendiendo Contra la realidad basada en hechos científicos y en hechos verídicos Argumentado en este video, claro que sí, por artículos científicos Que siempre te los voy a dejar en la cajita de descripción por si quieres ir a checarlos Y si te surgen algunas dudas ya sabes que me puedes escribir con toda confianza para aclarar dudas O pues a lo mejor puede salir otro video de estas preguntas Y así vas a poder tener un libre albedrío más consciente de que sí te puede funcionar y que no te puede funcionar basado en la ciencia Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Amigos sean bienvenidos al canal y estoy muy emocionada de poder hablarles acerca del agua alcalina Y si realmente funciona, porque aunque no lo crean es una de las preguntas muy frecuentes entre mis pacientes Porque siempre les hablan maravillas del agua alcalina pero no saben realmente que es Y esta es una oportunidad muy buena para sacar el tema a relucir Y bueno, no me quiero extender tanto en este video reaccionando a los videos que han subido estos influencers Porque duraría hasta dos horas este video y no queremos eso, vamos a lo conciso, lo preciso y a lo que nos truje chencha ¡Qué barbaridad! No me dejan opción estos chicos, dicen cada pendeja Ya me calmé, ya me calmé Bueno, pues este video va a comprender cuatro pilares indispensables Primero, la fisiología de la hidratación como punto principal, punto básico que debemos considerar para entrar de lleno al agua alcalina Número dos, el agua alcalina, funciona, no funciona, todo lo que debes saber con base en la ciencia Tres, agua potable contra agua de manantial Y cuatro, vamos a dar algunas recomendaciones y por supuesto la reflexión de cada video Así que bueno, vamos a comenzar Hoy 8 de mayo del 2021 El agua Water People, que es esta famosa agua En una presentación de 500 mililitros tiene un precio de 17 pesos mexicanos Y en una presentación de un litro cuesta 22 pesos mexicanos Es un poco caro comparado con todo lo que les voy a decir ahorita Bueno, pues Juan Pazurita en sus videos y bueno también otros influencers Se basaron en un documental de Netflix para aseverar ciertas cuestiones sobre el agua Entonces, recordemos que Netflix y sus documentales no son la fuente más confiable del mundo ¿Verdad? Por ahí también tengo una conocida que se volvió vegana porque vio un documental de Netflix ¿Y qué crees? Se estaba poniendo malita de salud Bueno, pues a todos les puede pasar, ¿verdad? Pero Netflix no es una fuente confiable de información y ya deberías saberlo Incluso te hice un post hace un tiempo de eso en Facebook Por si quieres seguirme, bueno pues ahí está una muy buena herramienta de información Y ojo, no estoy en contra de lo que ellos intentan vender O bueno, sí, lo que no estoy en contra es en que vendan cosas Porque al final del día están tratando de ganarse el pan Pero mintiendo no es la forma más adecuada Sobre todo en cuestiones en que te pasa a traer a la población y a la salud de las personas Entonces vamos a empezar por ahí El agua es vital para la vida formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno El famosísimo H2O Y al contrario de lo que se cree que el cuerpo está formado por el 70% del agua Este es un dato erróneo ya que en un adulto hombre, un adulto varón Su peso total equivale al 60% de agua Y en mujeres adultas del 55% al 60% de agua total El agua al ingerirla es absorbida rápidamente por el intestino delgado Tan rápido que a los 5 minutos ya tenemos agua en nuestra sangre Así de rápida es la absorción Muchos órganos necesitan estar bien hidratados para tener una correcta función Algunos ejemplos es el riñón y la sangre Que su composición comprende del 83% de agua Mientras que nuestros músculos utilizan el 76% de agua para poder movilizarse correctamente Por el contrario, la grasa corporal solamente almacena el 10% de agua Aunque claro que esto puede ser un poco variable según la persona Uno de los mitos que mencionó Juanpa Zurita casi durante todo su video Fue que debemos consumir 2 litros de agua al día Y aunque es una recomendación muy común, muy general Esto no es así Las recomendaciones hídricas para cada persona varían muchísimo según el sexo, la edad, el clima en el que están viviendo La actividad física, si hacen ejercicio o no hacen ejercicio Y también si tienen alguna patología que les haga restringir líquidos de su dieta O al contrario, que tengan que tomar más agua que la media de la población Y esto hace que varíe muchísimo el consumo recomendado de persona a persona Realmente no hay un consenso que haya dicho que tanta cantidad de agua te va a hacer bien Y tanta cantidad de agua te va a hacer mal Lo que nosotros encontramos científicamente son solo estimaciones por revisiones científicas Y hay algunas consideraciones para poder recomendar Lo que encontramos científicamente como una recomendación hídrica Son simplemente estimaciones de otras revisiones científicas Lo cual se me hace muy raro porque es un tema basiquísimo para la vida Que es el agua y la hidratación Incluso como nutriólogos no sabemos a ciencia cierta cuál es la cantidad recomendada Simplemente recomendamos la cantidad intuitivamente según las condiciones de cada persona Y por eso de persona a persona varía muchísimo por todas estas características que ya te mencioné Y además porque no hay un consenso establecido que te diga esto tomas de agua O sea, no hay evidencia que te diga que tomar 100 litros de agua te va a matar, ¿verdad? No hay un artículo que avale o no hay artículos, no hay estudios que te avalen que 100 litros de agua te pueden matar Entonces, bueno, varía mucho la recomendación Aún así, no es lo mejor recomendar 2 litros de agua Esta creencia viene a raíz de que en varios estudios vieron que un humano orina al día aproximadamente 2 litros de agua Pero aún así es descabellado recomendar 2 litros porque perdemos líquidos sudando Cuando lloramos, con la salivación, con nuestras otras mucosas estamos perdiendo agua todo el tiempo Entonces es descabellado recomendar solo 2 litros Otra de las cosas bien importantes es que no solamente del agua obtenemos agua No sé si me voy explicando Pero los alimentos también tienen agua Frutas y verduras contienen agua Los calos y las sopas tienen agua La gelatina tiene agua Y es indispensable también tomarlo en cuenta dentro de nuestro consumo diario de agua Y ojo, la hidratación es preferiblemente que sea con agua común, agua natural Y dejar un poquito de lado los refrescos, los jugos, las bebidas energéticas Todo eso que contenga azúcares o una energía adicional Eso déjalo aparte La mejor hidratación es con agua simple Agua natural sin sabor Esa es la mejor agua para hidratarte Esa también la tienen los alimentos Pero es agua, agua, H2O Sin ningún aditamento Y por eso sí te puedo recomendar la calidad del agua Pero no tanto la cantidad Decir que lo ideal para consumir es 2 litros diarios Es una negligencia informativa Ten mucho cuidado con las personas que recomiendan 2 litros de agua La cantidad que tú debes tomar es muy variable según tus características Ahora pasamos al agua alcalina Como siempre le digo a mis pacientes El agua alcalina no es otra cosa que una estrategia de marketing Para que se escuche bonito Y tú la tomes creyendo que te vas a volver más saludable Pero no es así realmente Mi argumento concuerda mucho con el estudio de la clínica Mayo Que lo vas a encontrar también aquí en la descripción En donde dice que en la mayoría de los casos Es mejor recomendar agua común Agua natural Agua simple Y bueno Hay casos obviamente en las que se recomienda otro tipo de agua O agua con otras características Pero en su mayoría de sus casos Es agua común Agua simple Eso es todo Es más Un simple libro te puede revelar Que el agua alcalina simplemente es eso Una estrategia más de marketing Si tú quieres llamarle placebo Adelante Es lo mismo que los jugos detox En ese libro de fisiología Bueno cualquier libro de fisiología Te va a explicar que el cuerpo humano Tiene un magnífico y perfectísimo sistema ácido base En el que órganos importantísimos Como son los pulmones, los ruñones y el hígado Sirven como soporte Y se echan la mano Ahora sí que se echan la mano El apoyo entre sí Para mantener un equilibrio en el pH Aunque la mayoría de nuestro cuerpo Tiene ácidos para sobrevivir Nuestro pH oscila entre el 7.35 y el 7.45 Y estos tres órganos principalmente Hacen esta función de mantener ese equilibrio Por más cosas que tú puedas ingerir Este sistema ácido base Siempre va a mantener ese pH saludable Y lo puedes cambiar Pero no con alimentos o agua La verdad es que es muy difícil cambiarlo Realmente si tú cambias ese pH Si lo haces más ácido O lo haces más básico Es porque ya estás cayendo en la muerte Amigo, o sea, ten muchísimo cuidado por ahí Te digo, comer alimentos es muy raro Que lo cambien, no lo va a cambiar Es muy difícil que se cambie el pH Por alimentos A lo mejor por una intoxicación de humo Que no pueda salir, ¿no? A lo mejor en un incendio Que Dios no lo quiera Pero tengas que verte comprometido en un incendio O estás cerca de una fogata Y te estás encerrando en ese humo Ahí puede cambiar tu pH Y al no tener más salidas de desintoxicación rápida Pues ahí sí puedes llegar a cambiar tu pH Pero ya estás cerca de la muerte, ¿no? Me desvié del tema Pero a esas alturas llegamos En cuanto la intoxicación ácido base Entonces un agua no va a ser la diferencia Te voy a decir también por qué Solo hay que razonar un poco El agua Water People tiene un pH de 8.5 Si tú la tomas vía oral Va a caer en el estómago Que tiene un pH de 1.5 O sea, se va a volver ácida En el momento que toque la mucosa gástrica O sea, es incoherente pensar Que va a ser algo con tu pH del cuerpo total, ¿no? Ahora, que si la tomas intravenosa Va a pasar por el riñón y por el hígado Y ahí se va a volver totalmente ácida La va a neutralizar y va a valer su pH alcalino Entonces no te lo recomiendo Por ahí no va la situación de un agua alcalina El agua alcalina contiene minerales Entre ellos está el magnesio, el calcio, el zinc y el sodio Por ese lado sí pudiera tener un punto extra Reitero, podría Pero no por el caso del pH Porque te mencioné hace rato Qué onda con eso, ¿no? Podría ser beneficioso lo de los minerales Porque bueno, minerales como el calcio y el magnesio Tiene varios beneficios Ya te lo he dejado en otros videos Pero El agua como tal Solo necesita el sodio Para cumplir su función Por la cual la bebemos Que es la hidratación Si el agua no tiene sodio No podríamos absorberla Entonces es el único mineral Indispensable en el agua Para que nosotros podamos hidratarnos Fuera de esos minerales Están de más Están de sobra Entonces El agua no Necesita Nutrirnos El agua lo único que hace es Hidratarnos Para nutrirnos ya están los otros alimentos Que si queremos calcio Podemos consumir Lácteos Podemos consumir verduras de hoja verde Que si queremos zinc Podemos consumir nuestros ricos frijolitos O alguna legumbre O cualquier semilla que contenga zinc Ahora Si queremos magnesio Podemos consumir frutas Y verduras Que contengan este mineral Como puedes ver Es muy fácil Obtener estos minerales De una dieta balanceada Y equilibrada No necesitas buscar Otra cosa Un agua mágica O un producto mágico Con simplemente estar consumiendo Tus alimentos diarios Vas a estar obteniendo Estos minerales Y por eso es irracional Ponerle estos minerales Adicionales A un agua Que la única función Que debe tener Es hidratar Ahora vamos con el agua De manantial Como lo mencionó Juanpa Zurita En su video Pues si efectivamente Pasa por roca Suelo Y entonces se llena De estos minerales Pero en México Ya existían aguas de manantial Embotellada Para beber Se conoce Como la famosísima Agua mineral Sobre todo El Tehuacán Y allí vanísimos En la industria Y esta es agua De manantial Mineral Solamente que está Gasificada Eso si te lo reconozco Entonces El agua esta De Juanpa Zurita No es una novedad Ya había agua De manantial Embotellada También Más adelante Había opciones De marcas De agua De manantial Sin gasificar Y a la mitad Del precio Entonces No es ninguna Novedad Esta agua Ya existía Desde hace muchos años Esta agua mineral O esta agua De manantial La potabilización Y la purificación Del agua Es obligatoria En México Para el consumo Humano Me parece Que esta agua Es libre De potabilización Según No mal recuerdo En el video De Juanpa Zurita Lo menciona Pero Entonces ya está Rompiendo la ley De ahí no Independientemente De eso La potabilización Y la purificación Es necesaria Para poder consumirla Y que no nos afecte La salud Porque aunque sea De manantial Pues si llega A tener tierrita Llega a tener basuritas Y además Microorganismos Que pueden ser dañinos Para la salud Entonces es necesario Tener estos procesos Lo que no Lo que me causa Mucho ruido Y El por qué Pienso Que están manipulando La información Es que Hacen ver A estos procesos Como los encargados De quitar Todos los minerales Que tiene esta agua Como si fuera Una desgracia Para el ser humano Pero ¿Qué crees? Esta pérdida de minerales Es totalmente natural Y bajo el contexto De la información Que te dije Anteriormente De que puedes Obtener estos minerales De cualquier otro Alimento Pues no es necesario Que tenga estos minerales Como por qué Tendrías que cuidarlos En el agua Si el único que necesita Es el sodio Y en este proceso Muy difícilmente Pierde el sodio Y si lo pierde En cierto porcentaje Siempre va a conservar El necesario Para que nosotros Podamos hidratarnos Correctamente Entonces es Innecesario Estar Abogando Por los minerales Que realmente No necesitamos En el agua Ahí me suena Un poco raro Ese ya es otro tema Porque entran Los conflictos De interés Con la marca Que los está ayudando Pero reitero Estos minerales Los puedes encontrar Fácilmente En una dieta normal Que sea balanceada Y variada Ahora Que si tú quieres Estos beneficios De El agua mineral Que pues realmente No son beneficios Pero si tú quieres Obtener esto Que te promete El Water People Pues busques Otras opciones Que son mucho más Económicas Y hasta por la mitad De precio Van a estar apareciendo En pantalla Las opciones Que te digo Que están a la venta En México Y ya desde hace Muchos años Imagínate Hasta para elegir Con gas O normal Además Dentro de las aguas Minerales Más caras del mundo Generalmente Son extranjeras En sus páginas Webs oficiales Nos mencionan Cómo ha sido El proceso Y nos indican Con detalle La información Nutricional De cada agua Y qué contenido De minerales Tiene Y en qué proporción Water People No hace eso O no he visto En su página Que tenga detallado Su proceso Como tal Y la información Nutricional Que debería tener Ojo Muchas de las marcas En México No hacen esto Pero vaya Muchas ni siquiera Son minerales Generalmente Generalmente Las marcas Más comerciales Son las que Sí tienen Esta información Pero imagínate No sabemos Si realmente Están potabilizando El agua de manantial O sólo la embotellan Directo Del Del manantial Oye Está bien raro Y O sea Es un agua De dudosa procedencia Y además Los minerales No son tan necesarios Como nos hacen pensar Entonces ahí Ya me suena Raro Ese comercial El único diferenciador Que encuentro En esta agua Water People Es que la promocionan Varios influencers Realmente no tiene Un respaldo Que te compruebe Que realmente Tiene la calidad Que dicen tener Pero me suena Raro Porque Los minerales No son tan necesarios Y además No deja claro Si es potabilizada Si no es potabilizada Porque Menciona Que es una tragedia Para la humanidad Entonces No sé Si realmente Vale el precio Que tiene Imagínate 17 pesos Por 500 mililitros De agua En mi ciudad Encuentras Esos 500 mililitros En 5 pesos Imagínate Y es de la misma Calidad Agua de manantial Así lo dice Y lo estipula Y es segura Y ya para cerrar El punto número 4 Como puedes ver No recomiendo El agua Del hermano De Luis Miguel En Netflix No, 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 no Acaba de mencionar Que aprendió muy bien Este muchachito No, 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 no Oye mi amor Ponte la serie De Luis Miguel Vamos a estudiar No, ya hablando En serio No la recomiendo Ni por la parte Nutricional Ni por la parte Que nos promete Ni por la parte De la calidad Porque no nos asegura Que realmente Sea esa parte De la calidad Independientemente De que te recomiende Más El agua natural No se me hace Padre Que te estén Vendiendo Un sueño Una promesa De una mejor salud Pero mintiéndote Yo Lo que disfruto Haciendo en este canal Es informarte Empoderar tu salud Y luego llegan Estos influencers A venderte Estas charlatanerías Porque esos son Charlatanerías Promocionen algo Como la fórmula mágica Para tu salud Para el medio ambiente Cuando ni siquiera Saben Que calidad Del agua Tienen Simplemente Hacen Aclaraciones Con ingenieros De la misma Marca Con conflictos De interés Se ve Y se siente Que está manipulada La información Aquí ya te dije Los sustentos Científicos Del por qué Un agua Alcalina No es funcional Ni para que te la Vendan a un precio Más caro Además Ok Tiene minerales Pero esos minerales Los puedes encontrar En otros alimentos El agua simplemente Es funcional Cuando te hidrata Entonces no le veo El caso Gastar 17 pesos En 500 mililitros De agua O 22 en un litro Cuando Puedes obtener Esos mismos beneficios Por menos de la mitad Del precio Cuida tu dinero Cuida tu salud No caigas En charlatanerías Yo nada más Te dejo Esa información Si quieres leer Más acerca de esto Pues ve a leer Los enlaces De la biografía Y si no te convence Porque crees que también Tienen conflictos De interés Te invito a buscar Más información Por tu cuenta En páginas Como PubMed Otras más Que te puedo dejar Aquí abajo Y puedes seguir Investigando Por tu cuenta Siguiendo tu libre Albedrío Puedes buscar Puedes buscar Libros de fisiología Si quieres Nutrirte un poquito Más La verdad es que Eso ya es un poco Más complejo Necesitas varios Tecnicismos Pero lo puedes hacer Es libre Es Este Muy Opcional Si tu lo quieres Hacer Pues adelante De todos modos Tu puedes mandar Un mensajito Para aclarar Algunas dudas Puede salir video Para otra ocasión Y eso es todo Por el video de hoy Ayúdame con un Me gusta Comparte este video Y espero que Te suscribas al canal La verdad es que Eso me ayudaría muchísimo Y nos vemos En la próxima